Ania Forger, te amo, por favor, cásate conmigo, te lo suplico ¿Eh? No puedo ¿Otra vez? No ¿Por qué? ¿Que estoy muy feo? ¿Estoy bien culero? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres salir conmigo? Ni siquiera estamos saliendo en primer lugar, digo, no sé si fuera tu chava Pero, esta es la número 26 que me haces esto Ni las cartas, ni las flores, ¿Por qué no estás satisfecha con nada? Ni siquiera con manís te puedo encantar A ver, wey, pero si estas escenas tú te las creces en tu mente ¿Creíste que esta es la forma correcta? Dime la razón, incluso si me dices el por qué no, no me reticé Ya me cansé de esto, es que tu rostro no es realmente mi tipo Debería sonreír más, casi siempre pareces que estás enojado Así que, eso era No mames, estoy bien culero entonces Rijito, ¿es tenia una nueva troca? Si, uno negro Lo entendería si lo vieras desde los ojos de un chico El amor, no solo se trata del rostro No es el rostro, ni el dinero, ni la fa Es el corazón Tía, él es mi novio, se llama Damián Hola, mucho gusto Acá todo necesita por comerse el wey Ahora si lo he visto todo Lárgate de aquí chamaco Te van a partir la ma... No, 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 no ¡Ah! 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 Espérate, espérate, el bebo, esperad ¿Ah? ¡Ah! 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 Es que me gusta mucho tu cuello, ¿ok? ¡Está muy sabroso, nena! Por cierto ¿Bailamos? Segunda Al chile no quiero bailar contigo ¿Qué? ¿Pero por qué no? Es broma, es broma Ay, ya contigo no se puede Bromear Maldita enana Pero Me encantaría tener este baile contigo Segunda Déjame ayudarla con su bolsa, señorita Enana ¿A quién le dices enana? Uy, sí, cuando llegues a medio metro ahí me dices No, hombre, pero a veces sí te pasa Pero de bruto, cabrón ¿Qué? ¿Cómo que bruto? Yo no soy bruto para empezar enana ¿Y a la otra? Ve y dile enana a tu abuela Mis panditas Sálvame Damián No, no me ha bajado No manches, ¿cómo que no te ha bajado? Si nos cuidamos bien ese día ¿Voy a ser papá? No me ha bajado la panza de tanta comida Que me ha de tragar, cabrón Hija de tu pinche madre ¿Cómo me asustas? A la próxima sí te embarazo, mierda Y cargarás a Damiancito por el resto de tu vida Voy a tocar Mi corazón encantado en tu futura boda No, gracias ¿Por qué mejor no te paras a mi lado, hermosa? ¿Te parece? ¿Por qué me pararía a tu lado en vez de la novia? ¿Qué? ¿Dije eso en voz alta? De ninguna manera Además, ¿sigues siendo tan lenta? ¡Oye, no soy lenta! ¡No fue tú! ¡No, creo que está bien, está bien! ¡Pero no me pegues otra vez! Ania es la hija de lesbía Tomando de la mano del blanco Sun Boy ¡Por la paz mundial! No es nada para Ania ¡Puedo crecer y más! Tres semanas después Ver su compañera de baile en la grabación Lo haré Por la paz mundial Mucho, mucho más tarde Bueno, un par de citas con Sun Boy Y lo haré Por la paz mundial Ahora, ahora Costarme con Sun Boy Por la paz mundial ¿Eh? ¡Espera, espera, espera, Adelbero! ¡Espera! ¡Ah! ¿Cómo? A ver, a ver ¿Qué pasó? Entonces, ¿ahora sí te gusto? Eres un enfermo, amigo ¡Así es! Pobre un fraje de maní gigante Ahora sí nunca va a ganar ese maldito gigante maní de peluche ¡Estaremos juntos por siempre! ¡Y tendremos hijitos maní! Oye, segundo ¿Todo bien en casa? ¿Quieres que llame a la policía? Bueno, sí me pegan en casa Pero no más